La frontera es un problema no únicamente de nosotros los vendedores de carros, es un problema de ciudad, es un problema de falta de voluntad por parte del gobierno federal para entender la problemática de todos nosotros como fronterizos. No estamos pidiendo no más que lo que se nos asiste en la ley, que es el Tratado de Libre Comercio. Nos sentimos muy agraviados en estos momentos que estemos pagando IVA más aranceles y que los vehículos sigan siendo fronterizos. Vino el presidente de la República, nos aplicó el 16% de IVA a todos nosotros como fronterizos, diciéndonos que todos somos mexicanos y en el tema de autos se paga el 16% de IVA más aranceles y los vehículos siguen siendo fronterizos. Se quitaron las aduanas interiores y esto ha venido a resultar un problema social porque durante muchos años estuvimos importando carros nacionales, teníamos consumidores que venían del interior del país y todo eso lo perdimos. Hoy en día lo que tenemos como el gobierno federal no se ha pegado al Tratado de Libre Comercio, lo que tenemos son decretos y estos decretos han encarecido la importación, estos decretos tienen restringidos los modelos de la gente que menos tiene, no se pueden importar vehículos de los modelos 2004 al 2000 y no son vehículos chatarras. Para importarse tienen que lograr el documento ecológico que obliga a cada uno de los vehículos que se importan. Entonces, eso no lo queremos eliminar, queremos que el parque vehicular que circula por las fronteras sea un parque vehicular digno de lo que todos nosotros nos merecemos y mientras el vehículo circule y no contamine, creo que es un vehículo que debe de ser adecuado al parque vehicular porque son vehículos que circulan en Estados Unidos, entonces no tendría por qué negárseles la oportunidad a la gente que menos tiene de poder importar estos vehículos. Aparte, lo más importante, pues queremos pagar impuestos, pero que nuestros vehículos sean mexicanos. Esa es la primera intención y es por lo que vamos a lograr. No ha habido la atención por parte del gobierno federal de darle una respuesta, nos engañaron la semana pasada diciéndonos que la primera semana de septiembre teníamos una respuesta, están tomando tiempo, nos están alargando las condiciones para poder importar y esto pues viene a ser un problema social bastante grande. Yo lo que quiero pues es que venga gente del gobierno federal y le diga a toda esta gente cómo puede cumplir con esa obligación moral que tienen de ir a llevar el chico a su casa, la gente está sin trabajar, con estas medidas de importación que tenemos hoy en día se está fomentando la ilegalidad, la informalidad y pues la gente lo que quiere es trabajar, la gente cuando compra un carro no quiere comprar un problema, quiere comprarlo debidamente importado y bueno, no hay condiciones.